Gracias a los organizadores que la rompieron con la organización. La verdad que hasta hoy solo escuché elogios acerca de la organización del coloquio. Voy a empezar a hablar, elegí para hablar una cosa que es un artículo que hicimos con los colegas de acá, que trabajamos juntos, que es Jorge, Aldo y Juliana, que trabajamos hace como tres o cuatro años, hicimos un trabajo que es bastante autocontenido. Entonces me pareció que estaba bien explicarlo acá, aunque los que hacen en el seminario temas dinámicos de vez en cuando ya habrán oído hablar de esto, no es un tema nuevo. Y tal, me gustó porque había preguntas que dejamos allí y esas preguntas después no nos pusimos a pensar, sino que nos entretuvimos con otras cosas, pero ahora aparecieron de vuelta como fundamentales. Entonces, para lo que estamos haciendo ahora, que es un poco distinto. Entonces voy a contar eso y ya voy a pasar a poner una pregunta que es un problema abierto, que es el siguiente. Todo es muy elemental lo que voy a decir, así que este, bueno, espero que si tienen alguna duda me pregunten hasta desde el principio, no tengo problema. Entonces vamos a trabajar el plano, una superficie, una función f de la superficie en sí misma, ¿ok? Entonces una gama es una curva, decimos que es un arco libre, simplemente si f de gama cortado con gama da el conjunto vacío. Eso es lo que sería un arco libre. Y entonces el problema que estamos pensando, o que tendríamos que estar pensando, es el siguiente. Para que pares de puntos... Hay un arco libre. Ese problema, para que pares de puntos, hay un arco libre que los une. Entonces, lo primero que voy a decir es que si vos tenés un punto fijo, por ejemplo, si la f fija un punto x, obviamente por ahí no va a pasar un arco libre, ¿no? Ese es un ejemplo de que no hay un arco libre pasando por un punto. Otra cosa que te puede pasar es que vos tengas en el plano un homeomorfismo sin puntos fijos. Entonces típicamente podés estar viendo traslaciones. Una traslación tiene un dominio fundamental así, aunque traslada uno a la derecha. Ese es el mapa. ¿Está bien? Traslada uno a la derecha, entonces yo agarro este punto. No lo voy a poder unir con este. Porque cuando haga una rayita por arriba, la imagen de este punto va a ser este, ¿de acuerdo? Y la imagen del otro va a estar acá. Y por lo tanto la imagen de esa rayita va a estar así. ¿De acuerdo? Pero solamente los puntos que están a partir... Si esto es la traslación a la derecha, los únicos puntos que yo no puedo unir con este son los que están a partir de este para allá o de uno para atrás para allá. ¿De acuerdo? Todos los demás sí puedo. Mucho más drástico es este otro ejemplo. Voy a poner rayas acá en el plano y ustedes imaginan que todas estas rayas forman una foliación del plano. O sea, cada raya de estas pasa un punto. Perdón, cada punto está en una sola de estas rayas. Entonces, digamos que acá en cada una de estas rayas son invariantes y tengo una traslación para abajo. Cada punto se mueve uno para abajo, acá, acá, acá. Y en esta se mueve así. Cada una de estas es invariante también. O sea, cada una de estas rayas es en sí misma, ¿no? Y adelanta un poquito, adelanta un poquito. Y acá, obviamente, para tener una continuidad de la función f, que es un homeomorfismo, porque lo que estoy describiendo es un homeomorfismo, ¿está bien? Es una función biyectiva del plano en el plano. Bueno, ahora, si yo quiero ir de este punto a este punto, estoy frito. O sea, que hay muchísimos puntos en los que yo no puedo ir. ¿Por qué? Hago cualquier raya, imagínense. Entonces, este punto va para abajo, pero este va para arriba. Entonces, cuando los quiera unir, se me cortan. Pase lo que pase, se cortaron esas dos rayas. No hay manera de hacer una línea entre esos dos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo más drástico, porque hay muchísimos puntos que no puedo unir. Acá es como que es muy poco, y acá son muchos. Entonces, este problema lo voy a pensar un poquito ahora en la esfera. El problema, no tenemos una formulación muy concreta del problema. A veces voy a hablar de arco libre si la preimagen de gamma no corta gamma, que no es lo mismo si no son homeomorfismos, no es lo mismo si no es biyectiva la función. Y a veces voy a cambiar de variedad, de la esfera, homeomorfismo, no homeomorfismo. O sea, hay una variedad de problemas relativos a esto de acuerdo a cuál sea el espacio en el que estoy trabajando. Ahí vieron cómo es en el plano. Para homeomorfismo es la cosa, más o menos, esos son casi todos los ejemplos de homeomorfismo del plano. Ahora piensen que estamos en el plano, pero que tengo un punto crítico, tipo z cuadrado, un polinomio complejo, z cuadrado más a. Tenemos un punto crítico en el plano. O sea, yo tengo un punto c acá, que es un punto de ramificación, se llama. Típicamente son los z cuadrados en números complejos. O sea, si va a una raya que sale desde f de c, esa raya va a tener dos preimágenes que salen desde c. Ese punto crítico, esta es la imagen. Es localmente 2 a 1 el mapa. Lleva c en f de c. f de c no tiene otra preimágen. Y todos los demás puntos tienen dos preimágenes. Exactamente una de este lado y otra de este lado. Si yo miro acá la f, así, como r2 acá y r2 acá, ¿sí? Cada punto del plano tiene dos preimágenes, una de cada lado de esta raya. ¿Sí? Bien. Ahí me gustaría entonces poder unir f de c con infinito, como está dibujado ahí, de manera que no se corte con su preimagen. ¿Está bien? Eso sería otro planteamiento del problema. Y el tercer caso que voy a trabajar hoy sería que vos estás con la esfera, entonces tenés un cubrimiento ramificado que va a tener dos puntos críticos. Acá tenías otro que era el infinito, ¿verdad? Si pensabas en la esfera tenías un punto crítico que era el infinito y que era fijo. Ahora voy a pensar que vos tenés dos puntos fijos, entonces tenés f de c y f de d, ¿de acuerdo? Y me gustaría encontrar un arco que une f de c con f de d, que sea libre, que su preimagen no lo corte. La preimagen es algo así. Va a ser una línea que une c con d, pero son dos rayas, entonces va a haber otra. Ahora voy a poner capas colores, ¿no? Va a haber otra raya, así. Ah, yo estoy hablando fuerte y tengo un micrófono, ¿lo está turdo? ¿No? ¿Está bien? Y otro que hace así, ¿de acuerdo? Como que se separa la esfera cuando vos haces, cuando unís con un arco, desde f de c a f de d, tomás la preimagen de ese arco y separa la esfera en dos componentes. Desde cada una de ellas la función es inyectiva. Eso nos importa en pila, porque no quiero hablar de esto, ¿por qué nos importa tanto? Quiero seguir hablando de este problema, del problema de las curvas. Nos importa, lo voy a decir solamente porque si acá, si esta no se corta con esta, y yo encuentro aquí un continuo invariante, ahí adentro voy a tener un punto fijo. Para eso nos importa tanto. Ahora, pero voy a hablar solamente de ese problema. Entonces, voy a hablar de los resultados de ese artículo, que en ese artículo el objeto era el anillo. O sea, es como si c y d fuesen puntos fijos. Cero e infinito. Como tipo z cuadrado será un ejemplo. Entonces, ahora vamos a trabajar en el anillo. ¿De acuerdo? Si pensamos que los dos puntos críticos son fijos, cero e infinito, te queda un cubrimiento, dos a uno, del anillo. Saqué dos puntos a la esfera, es lo mismo que si le saco dos discos a la esfera y me queda un anillo precioso. Y tengo un mapa que, obviamente, como no hay puntos críticos, justo lo saqué y esos no tenían para imágenes, porque justo los valores críticos tenían una sola para imágenes. Entonces queda un anillo. Bien, queda un anillo y queda un mapa dos a uno acá. Entonces, muy bien. Voy a pensar un poco qué pasa con las curvas acá. ¿Está bien? Vamos a pensar un poquito qué pasa con las curvas en este modelo. ¿De acuerdo? Voy a poner acá, en realidad es el mismo anillo, pero me gusta pensar así un poco primero para entender cómo es. Entonces voy a agarrar una curva acá y voy a ver cómo es su imagen y cómo es su preimagen. Para entender esto, esto es sencillo, lo voy a hacer rápido. Si agarro un arquito acá, un arquito que une el cero con el infinito, los dos cosas van a dar dos preimagen. Obviamente estoy hablando de grado dos acá, estoy hablando de cubrimientos de grado dos, pero podría ser con más grado. O sea, una vez que estoy en el anillo puedo decir que tengo un grado D o lo que quieran, pero esto es lo mismo para grados mayores que da igual. Entonces, cuando voy a hacer la imagen de este pedacito, del pedacito de arriba, de la curva, empiezo en un punto acá y cuando recorro esto volví acá. ¿De acuerdo? Y cuando haga el de abajo, lo mismo, va a dar dos vueltas. Lo mismo voy a mirar acá, ahora cuando haga la preimagen. Cuando haga la preimagen voy a hacer esta raya negra acá. La raya negra tiene como preimagen, es dos rayas rojas. Entonces, cuando yo levanto esta curva cerrada, en realidad se levanta como una curva abierta acá. Si la levanto con base en este punto. Pero si la levanto con base en la otra preimagen de este punto, me va a dar esta curva así. O sea que si yo miro una curva que apuntaba para allá, por ejemplo, ahora voy a encontrar como preimagen una curva sola, que da una sola vuelta al agujero de acá. Voy a hablar del índice, ¿de acuerdo? Voy a hablar del índice de gamma como las vueltas que le da al agujero en el sentido antihorario. O sea, esta tiene gamma 1. Implica que el índice de f a la menos 1 de gamma, esto también se puede ver como una curva, también es 1. Y que el índice de f de gamma es 2. ¿De acuerdo? Esa es la cantidad de vueltas que le hace al agujero en el sentido antihorario. Muy bien. Entonces, si eso está claro, podemos empezar a pensar en el problema de unir un punto del borde de arriba con un punto del borde de abajo de manera que sea una curva libre, un arco libre. Entonces voy a dar estas definiciones. Un conector es una curva, es un arco que une los dos. Es un arco que conecta los bordes del anillo, digamos. Sin desconectar A. Por ejemplo, una curva, un arco cualquiera que une un punto del borde con otro punto del borde. El punto del borde es un punto solo. Yo hablo de un punto, pero en realidad hay un punto solo en el borde. Eso es lo que estamos pensando. Bueno. No pueden pensar que acá hay un anillo cerrado. No hay un anillo cerrado involucrado. Hay un anillo abierto. En realidad, si quieren cerrarlo, lo compatifican con un punto. Pero, ¿entienden? Lo que estamos hablando es el anillo abierto. ¿De acuerdo? Es un cubrimiento del anillo abierto, este mapa. Entonces, este. Un conector es un arco que se acumula en los dos bordes, digamos. Es un conector, es un arco que se acumula en cada una de las dos componentes, pero no desconecta el anillo. ¿Está? Eso le llamamos... Claro, porque podría haber hecho un conector así, también, ¿no? Podría ser un conector así. Yo qué sé. Esto también es un conector. Bueno, si lo quiero hacer con exo, hago una raya acá. Eso también es un conector, pero el complemento tiene esto, esto, esto. No quiero que desconecte el anillo. ¿Está bien? Eso es lo que se llama un conector. Es una curva. Una curva que va de un borde al otro. Nada más. Piénsenlo así. Entonces va este teorema. Bueno, entonces, ahora voy a explicar lo que significa este teorema. La primera propiedad es un conector libre, lo que dije arriba. Son equivalentes esas tres propiedades, lo que me faltó decir. De acuerdo, esas tres propiedades son equivalentes. Entonces, la segunda propiedad, que sea un conector invariante, que es decir que la F transforma el conector en sí mismo. La otra es que sea libre, que es disjunto, es lo contrario, ¿verdad? Como quien dice lo contrario. Y la tercera es que hay una semiconjugación con Z al cuadrado. Y eso es una propiedad interesante para el dinamista que quiere clasificar los sistemas dinámicos. Entonces, les explico un poquito lo que es la semiconjugación. En realidad, ya cómo se construye. Una vez que hay un conector invariante, vamos a... Ya cuando vaya definiendo lo que es una semiconjugación, ya voy demostrando que B implica C. ¿Está bien? Claro, si hay que mostrar acción equivalente, ya voy a demostrar que B implica C y en realidad voy construyendo. La semiconjugación es una función que va desde el anillo en S1 y que te hace HF igual Z al cuadrado. La vamos a llamar M2 para ponerle nombre de función. H. ¿Está bien? Entonces, eso es una semiconjugación. Es una función continua y sobreyectiva, pero no es inyectiva necesariamente. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar esta H. Entonces, fíjense cómo la voy a hacer, la H. Acá tengo el anillo. Es bastante fácil ver cómo se hace esto. Tengo acá el anillo A y tengo acá S1. Entonces, quiero semiconjugar F con M2. Acá hay un conector que es invariante. Como es invariante, la H la va a llevar al punto fijo que tiene Z al cuadrado en S1, que es el 1. Entonces, simplemente voy a obligar a que todo esto, la H la voy a empezar construyendo en el conector, siendo que va a parar al 1. ¿De acuerdo? Pero claro, ese conector es invariante. Cuando miro su preimagen de esa rayita, son dos. Una es el mismo y hay otra de otro lado. Por otro lado hay otra, ¿no? Porque cada conector tiene dos preimágenes. ¿Vamos bien o es muy rápido eso? Y esta otra, ¿dónde la voy a mandar por la H? A la preimagen del punto fijo. Porque si quiero que se cumpla aquella ecuación, obviamente voy a tener que hacer que la preimagen de este conector vaya a parar a la preimagen del punto fijo. O sea que esto va al 1, si este era el conector y esta era la preimagen del conector, que no es el conector. ¿Está bien? Muy bien, ahora miro la preimagen de esto, que son dos curvas. Y bueno, obviamente van a estar acá. ¿Sí? Son dos conectores, digamos. Y a esos conectores los voy a mandar al I y al menos I. Este al I y este al menos I, obviamente. Bueno, si ustedes me creen un poco, eso conduce a un conjunto denso acá. Después yo lo extiendo por continuidad en las componentes que me quedan. De repente me va a quedar una componente acá. Voy juntando estos conectores, conectores, conectores. Y de repente me quedó todo esto acá. Con de nunca entré. Bueno, eso va al punto que tenga que ir por continuidad. Por eso no es... Por eso puede haber tremendos abiertos que van a un punto solo. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que eso ayuda a entender el problema que un dinamista quiere saber? El dinamista quiere saber cómo se clasifican. Entonces, si yo tengo una semiconjugación, yo sé que como que hay radios, ¿no? Como que acá hay radios, ¿de acuerdo? Donde la función es z cuadrado. Y adentro, claro, cada radio, en vez de ser un radio, podría de repente ser un conjunto abierto. ¿No? Y esos conjuntos abiertos pueden cargar un homeomorfismo ahí adentro. O sea, la función en realidad podría tener aquí que vos nunca... El conector podría ser abierto también, ¿entienden? El conector podría ser un conjunto abierto, ¿sí? El conector puede ser un conjunto... Abierto no, perdón. Siempre es un conjunto cerrado, ¿verdad? Es un continuo acá que une estos dos puntos. ¿Sí? Que conecta. Dale, decime. Bueno, perdón. Es un conexo, ¿dónde está? Arriba. Es un continuo, ¿no? Un continuo en la compactificación de A con dos puntos. ¿Entienden? Perdón. Compactifico A con dos puntos y es eso. Es un conector, es eso. Es un continuo, en realidad. Digo, si hay un continuo invariante, libre hay una curva, libre, son equivalentes, pero para invariantes no. Pregúntame. ¿Por qué cuando vas tirando para atrás los conectores que te van a dar la medida de uso? Por conexión de los complementos. ¿De qué? ¿Qué? Un continuo es conexo y compacto. Perdón. Está bien, está bien. Es un conexo, digamos, que une los bordes, que conecta los dos bordes. Eso sería. Perdón, que estoy hablando un poco rápido, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Está, gracias por cortarme. Ahí va. Entonces es así. ¿Entendieron? Más o menos, como es la idea de cómo se construye la semiconjuación. ¿Por qué eso que era B implica C, no? Que C implica A. Si C implica A, si hay una semiconjuación, es muy fácil de hacer. Porque la preimagen... Ay, perdón. Digamos, B implica C, C implica A. Un conector libre es muy fácil de encontrar porque si vos tenés acá un punto, cualquiera, X, que su imagen, X cuadrado, es diferente de él, esto corresponde a un conector aquí y su imagen va a ser un conector. Lo que no dije es esto, ¿no? Que si vos tenés una semiconjuación, la preimagen del 1 es un conector invariante. ¿De acuerdo? Si vos tenés una semiconjuación que cumple las propiedades, entonces cuando tomás la preimagen del 1, eso te va a quedar un conector invariante. ¿Eso es claro o no? Eso, no sé si es claro, pero es una demostración que se hace y no es difícil tampoco. ¿No está bien? Que tiene que ser un conector invariante. Bueno, muy bien. Entonces tenemos esas tres propiedades que nos gustaría que fuesen verdad, pero no son. Entonces, después de un tiempo de tratar de probar que esas tres propiedades, que son equivalentes, en realidad, se cumplen las tres, para cualquier cubrimiento del anillo, no es verdad. Encontramos un ejemplo que era bastante complicado y no lo voy a hacer ahora. Pero quiero, o sea, la afirmación que estoy haciendo ahora es que existe una F que no las cumple. Es muy patológica. Entonces voy a mostrar dónde está la patología. Vamos a identificar dónde está la patología. Vamos a ver cómo vamos a estudiar simplemente este tipo, un espacio más chico que el anillo. Vamos a tener un espacio más chico que el anillo. Vamos a decir que tenemos una función F. Vamos a considerar un espacio G, que son todas las transformaciones F de U en F de U, que es un cubrimiento 2 a 1 de U menos cero en F de U menos cero U en torno de cero. ¿Entienden? Entonces tengo todas las funciones que van de un entorno del cero, que son un cubrimiento 2 a 1 de U menos el cero. ¿Entienden? Eso es un anillo. Yo tengo un abierto U acá. Digamos que el abierto es simplemente con X, etc. Es un disco. U, disco. Le saco el cero acá. F de U va a ser algo así. Acá va a estar el cero. Y entonces la F va a ser un cubrimiento de ese anillito. Pero simplemente yo no estoy hablando bien del, no quiero decir quién es el dominio exactamente, porque voy a considerar diferentes dominios. El problema es lo que está pasando, todo está pasando ahí, en un entorno del punto ese. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces voy a definir, en este espacio puedo definir gérmenes, ¿saben? Porque puedo decir, bueno, dos funciones son las mismas y coinciden en un entorno del cero. ¿Está bien? Entonces, para formalizar el trabajo, en vez de hablar de transformaciones y que tienen diferentes dominios, quiero hablar de gérmenes que son las clases de equivalencia de funciones que coinciden en un entorno del ser y que tienen esa propiedad. Así que yo, estos G se llamarán los gérmenes, ¿de acuerdo? O sea, le podemos poner una G con algún palito. G tilde sería G sobre la relación de equivalencia. Entonces, hay una topología ahí, que es una topología que necesita que en el cero sea firme, o sea, es una topología de Whitney, una topología fuerte, que sería un entorno del cero, un entorno de una f, está dado por una función epsilon, una función epsilon que es positiva, pero puede acercarse a cero en cero. U de f epsilon sería todas las funciones g. ¿Está bien? Donde epsilon de u menos cero en r más es continua. ¿De acuerdo? Esto es una base de entornos de una f, eso sería la topología de Whitney. ¿De acuerdo? Entonces voy a definir también lo que es un gérmen repulsor y un gérmen atractor. Si existe en u en el entorno del cero, ¿no? Un gérmen f, digamos. ¿Es repulsor? Identifico la f con el gérmen, con la transformación, porque van a ver que obviamente la definición se puede pasar. Si existe un abierto u en torno del cero, tal que f a la menos uno, perdón, un repulsor, si f a la menos uno de u clausura está contenido en u, y la intersección de los f a la menos n de u, como dirán, un entorno del cero, esto, bueno, un menos cero pongo acá para que te dé vacío, ¿no? Y es atractor. Ahora hago un dibujo. Si existe u en torno del cero, tal que la clausura f de u para el futuro, ¿no? Se mete adentro de u y la intersección de los f a la n del u menos cero, bueno, ahora, si, f a la n de u menos cero, es vacío, ¿tá? Así que, ¿qué es lo que pasa? Tengo un u acá, ¿no? En el segundo caso, acá está el cero. En el segundo caso, o sea, en caso del atractor, esto se mete para adentro, ¿sí? Y la segunda condición quiere decir que no hay ningún punto que esté en todos, ¿de acuerdo? En todas las imágenes del f a la n de u, ningún punto quedó, o sea que estos siempre se van haciendo cada vez más chiquitos, ¿de acuerdo? Ningún punto quedó adentro de todos. Y para atrás es lo mismo. Entonces voy a probar este ejemplo que nos va a iluminar sobre el problema de la clasificación de los gérmenes. Entonces vos querés, este, conjugación de gérmenes. Una definición más. Este, vos decís que f es conjugada con g, si existe una h de u en b, esto es una conjugación posta, ¿no? En torno a sub y b de cero y h de u en b, ohmeo, tal que hf es igual a gh, ¿de acuerdo? Y un problema entonces que uno quisiera resolver es hallar un representante de cada gérmen. Esto es una relación de equivalencia en gérmenes, hallar un representante de cada gérmen. Entonces ahí yo presenté dos gérmenes que obviamente son diferentes, ¿no? Y voy a estudiar cada uno de ellos. Ejemplo. Dos gérmenes repulsores son siempre conjugados. ¿Está bien? Entonces eso les digo cómo se hace. Es muy fácil. Parecido a lo que hice recién, ni lo voy a hacer. Es muy fácil porque yo tengo el u acá. Acá está el punto cero. Este es el u. Tengo dos gérmenes repulsores. Acá actúa la f, acá actúa la g. Entonces este sería el u y este sería el u' si quieren. Cuando yo itero para atrás me va a dar esto. Cuando itero para atrás acá me va a dar algo así. Entonces el homomorfismo h que quiero lo invento acá. Casi con ninguna exigencia. De acá, de este anillo, en este anillo. Lo único que tengo que cuidarme es que la f hace algo acá. Lleva dos puntos de estos. Recuerden que la preimagen de esta curva es una curva sola. ¿De acuerdo? La f lleva dos puntos de estos en uno de estos. Bueno, que la h preserve eso cuando la invento. Tengo una libertad enorme de definir esta h. ¿Se dan cuenta? Y una vez que la definí de este anillo en este, ¿sí? Después cuando voy iterando para atrás el primer, la curva esta, la itero para atrás acá, la itero para atrás acá, ya se me queda definida porque cada punto de X miro su imagen, veo que tiene que ser h y busco la preimagen que corresponde. No quiero ahondar en esto pero se dan cuenta que es fácil. Es simplemente un cuidadito que hay que tener. Pero tengo una libertad enorme incluso de elegir la h. Muy bien. Hay una cuestión que es muy sencilla y es que si ustedes tienen un germen repulsor y perturban en la topología de Winney va a seguir siendo repulsor. Y si tienen un germen atractor también. Porque el epsilon de X se tiende a cero entonces a vos no te deja hacer locuras. Entonces estás obligado que sigas siendo un atractor si perturbas un atractor y un repulsor se sigue perturbando un repulsor. Entonces un corolario de esto es que todo germen bueno y todo germen es estable quiere decir que es estable que quiere decir que un entorno o sea existe un entorno u entorno donde todos son conjugados. ¿Está bien? Hay un entornito donde todos son conjugados. Ahora este ejemplo m sub 2 de z que es z cuadrado es esta función que es un germen atractor esto ¿verdad? Porque tienen acá el disco unidad este es un germen atractor todos los puntos tienden a cero si yo agarro la bola la bola de radio un medio cuando le hago la imagen me queda la bola de radio un cuarto y si sigo y tendo para el futuro se cumple la definición de germen atractor ¿de acuerdo? Entonces fíjense ustedes que a mí me dieron una epsilon voy a encontrar un ejemplo voy a mostrar que este no es estable me dieron una epsilon una función epsilon ¿de acuerdo? Entonces esta epsilon yo digo que depende de radio en realidad porque si no la puedo hacer depender solo del radio porque en cada en cada círculo esto es como el mínimo de la epsilon y ese es positivo etcétera puedo encontrar una epsilon más chica que esta que solo dependa del radio es epsilon de R sería una epsilon que depende solamente de R ahora en cada R ustedes fíjense que un círculo acá perfectísimo va en el círculo de adentro 2 a 1 pero le encaja justo las dos vueltas sobre el mismo si es un círculo perfecto si es un círculo centrado en el origen y cuando yo miro la función que va de acá a acá tiene más o menos esta pinta es como z cuadrado o sea que se duplican las distancias entonces más o menos yo podría dibujar esto que no está bien porque no es el mismo el dominio y el codominio pero les digo como es la gráfica de la función si la mirase solamente en la segunda coordenada es una función que es como 2x porque se multiplican por 2 los ángulos ahora esta es la diagonal dependiendo de cuán lejos yo esté de acá del cero tengo un épsilon de r que es positivo entonces puedo hacer una perturbación chiquita de esto si épsilon digamos es así supongan que épsilon es este tamaño voy a hacer una perturbación de la función esta que es menor que épsilon y que hace así hace así viene igualita épsilon es todo esto si está bien es esta altura yo que sé entonces vengo acá con la función esta y hago así me pego de vuelta con la que tenía entienden que dibujé una función nueva que está bastante cerca de esta otra si épsilon tiene este tamaño está re cerca está menos de épsilon la distancia fíjense que es menos de épsilon si entonces ¿qué pasa acá? en realidad va a quedar un intervalo acá hay un intervalo que se queda invariante digamos según este mapa este mapa no deja invariante nada lleva este círculo en este ¿está bien? esa es la idea que estoy diciendo para que me crean en la siguiente afirmación que puedo encontrar aquí un sector que es invariante por la función ¿entienden? porque este acá hay un intervalo un intervalo que va en intervalo más adentro va más adentro porque este sigue siendo un atractor o sea no cambié la dinámica en los círculos la dinámica de círculos en círculos pero sí cambio la dinámica en cada círculo y en cada círculo en esta circunferencia dependiendo del épsilon si estamos lejos del cero o muy cerca voy a tener que forzarme más ¿entienden? pero lo puedo hacer cada vez es una hay que armarlo un poquito pero ¿se entiende? por lo tanto ¿a qué llegamos? que aquí hay un conjunto invariante que tiene un interior obviamente z al cuadrado no tiene eso si vos agarrás para z al cuadrado el conjunto invariante que hay es esta línea es la recta real positiva en el círculo si vos haces un abiertito acá y empezás a aplicarle z al cuadrado como se duplican estas distancias esto se empieza a agrandar 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 hasta que se autocorta etc no vas a encontrar un conjunto invariante donde sea inyectiva la función como es acá eso es una contradicción con el hecho de que este pudiese ser estable pero no es estable ¿de acuerdo? y si se esfuerzan un poco más tenemos este otro corolario si nos esforzamos un poquito más con este ejemplo con esta argumentación corolario ningún germen atractor es estable todo germen repulsor perdón estoy en la luna disculpen que feo estaba el enunciado nada lo que hicimos al principio fue probar que cualquier germen repulsor todos los germen repulsores eran conjugados por lo tanto son todos estables ¿de acuerdo? y ahora si ustedes se esfuerzan con esa idea que vieron que puedo hacer casi cualquier cosa ahí ¿entienden? ni rompo la estabilidad tan fácilmente ¿se dan cuenta? entonces tenemos esa dicotomía y el problema entonces ¿dónde está? el problema está en que vos tengas un borde del anillo que sea atractor ¿está bien? ese borde del anillo puede ser muy maldito lo que hace la función ahí puede ser casi cualquier cosa y eso puede romper todo ya termino ¿no? ¿puede ser? yo creo que ya puedo terminar porque lo único que quiero es hacer dos comentarios hace rato que tenía que terminar ah no era fósforo ah no capaz que no bueno sí sí claro no importa no importa solamente voy a decir algo más que es una el problema que planteé al principio en que ¿por qué? ¿por qué? perdón había un ejemplo en que no se cumplían las propiedades no había un conector libre que era lo que nos interesaba desde el principio como no había pero eso lo puedo demostrar porque no hay semiconjugación acá estoy hablando miren acá no hay conjugación no hay semiconjugación ese tipo de argumentos puedo hacer pero trabajar con un conector y probar en ese ejemplo que no hay un conector libre es muy difícil yo no lo sé hacer no sabría demostrar el teorema probando que no hay un conector demostrar el ejemplo probando que no hay un conector libre ¿cuál es la esperanza que tengo? para que lo otro sea verdad para que la pregunta que planteé al principio con dos ¿no? con dos valores críticos con dos puntos críticos que sus imágenes no son los mismos puntos es que ahora ya no tengo ese problema enorme que aparece en un agujero de estos donde el punto es fijo el punto crítico es fijo el hecho de sacar que el punto crítico sea fijo es lo que me alivia o sea el problema me parece que es completamente diferente en este caso o sea la respuesta negativa en el anillo no me asusta tanto no quería hablar más nada ¿alguna preguntita? ¿y ahora? ¿hay una pregunta? ah, está, gracias sí claro las equivalencias eran son equivalentes tal, tal y tal propiedad ejemplo hay un mapa que no las cumple ninguna eso fue lo que no quería porque yo quería que hubiese un conector libre quería que se cumplieran las tres y buscamos trabajamos mucho claro en realidad empezó con la historia diferente pero digamos lo que ahora me interesa es encontrar un conector libre y el hecho de que haya un ejemplo que no cumple esas tres propiedades pero es difícil el ejemplo ¿entendés? o sea cuesta mucho visualizar ¿cómo era la motivación de buscar ese caso libre? ¿para qué sirve? para empezar nosotros queríamos la semiconjugación ¿viste? o sea en realidad lo que queríamos era semiconjugar para trabajar en dinámica en entender la F entonces después nos dimos cuenta que tenía que ser que era equivalente entonces dijimos ah, pero entonces es fácil vamos a agarrar un arco libre y cuando nos pusimos a decir ay bueno pero si se cortan acá lo corro un poquito al final probamos que no existía esa posibilidad ¿entendés? ahora ¿para qué sirve? o sea ¿para qué lo queremos en el futuro? es para encontrar puntos periódicos ¿eso querés? ¿que diga? ah, está, está, está perdón, perdón, perdón tengo la esfera tengo dos puntos críticos y los valores críticos son diferentes ponele no importa eso tampoco pero ahora los voy a dibujar los cuatro juntos acá los voy a dibujar los cuatro juntos en una esfera sola y hago una línea de FDC a FDD y suponete que tengo la suerte de que no corte a su preimagen que es lo que quisiera que pase entonces su preimagen como dije antes es una curva roja que une C con D pero que separa la esfera en dos componentes ¿de acuerdo? desde cada una de ellas desde esta componente el mapa es un homeomorfismo que va sobre el complemento de este arquito y desde esta otra componente es un mapa que va sobre el complemento de este arquito ¿de acuerdo? homeomorfismo entonces hay un teorema de Brauer que te dice que si usted es un homeomorfismo del plano con un continuo encontrás un punto fijo en algún lado ¿de acuerdo? cerquita cerquita conjunto invariante un continuo invariante gracias entonces eso lo sabemos sabemos métodos para hacer esas cosas y queremos puntos periódicos ese es el asunto que queremos resolver la gracia es que si yo tengo esto separado la gracia es que si yo tengo esto separado así puedo extender esto a un homeomorfismo del plano que deja invariante que no cambie nada acá ¿de acuerdo? y también puedo del otro lado también puedo hacer puedo construir este teniendo esta situación puedo construir los homeomorfismos del plano que me dejan un compacto quieto sin perturbar ese compacto pero si se cortasen estas dos curvas no podría ¿qué pasa en el anillo cerrado? en el anillo cerrado todo es mucho más fácil porque en el anillo cerrado este claro hay una rama que es el número de rotación cuánto crece cuánto crece una cuánto crece cada punto en el cubrimiento una vez que vos tenés una F entonces ahí con el número de rotación es fácil ver que en el anillo cerrado podés construir la semiconjugación este en el anillo cerrado se puede hacer la semiconjugación gracias a que este tenés la continuidad en el borde es sencillo puede definir una especie de número de rotación que es en realidad la velocidad de crecimiento al infinito de las órbitas futuras de un punto en el levantado siempre hay conector si hay semiconjugación hay conector o sea eso me olvidé de comentarlo gracias que está bueno que lo diga que obviamente si el anillo en vez de abierto fuese el anillo cerrado valían las tres propiedades cualquier o sea cualquier cubrimiento de un anillo cerrado cumple las tres propiedades pero ya lo que dije hoy no permite demostrarlo eso simplemente que voy a hacer otras cosas pero las cosas que hablé hoy no sé cómo demostraría bueno ¿algo más? Agradecemos a Lever Bueno Agradecimientos a Lever